¿Qué pasa, cangrejitos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hollow Knight. Hoy toca explorar las cumbres de cristalitos, las minas para los amigos. Que no tenemos mapa, así que estaría bien encontrar a Cornifer o algo. En algún momento. Oye, oye, menos, ¿eh? Menos, amigo. Que te estás pasando de listo. A ver. Que estéis protegiendo vuestras monedas, caras o mías. ¡Uy! Vale. Vale. Hasta que no... Uy. Ya empezamos. Ya empezamos a recibir tortas de diestro y siniestro. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cristopher Eusebio! ¡Cristopher Eusebio, te he visto! Te he visto y te rescataré. Te rescataré porque eres adorable cuando te rescato. ¡Oh! ¿Cómo te saco de aquí, Cristopher? Cuéntame, ¿cómo has entrado? ¿Cómo has entrado? Pero cuéntame, dame pistas. Dime algo. ¿Por aquí o por el otro lado? Vamos a ir por esta. Fui, uy, uy, uy. Uy, 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 con los miedos estos. Prueba de habilidad. Let's go. Easy. Easy peasy. ¿Qué tenemos? Podemos ir... ...abajo. ¿Qué trae este buen hombre? Uy, uy, uy. Sime, ¿te llamó? Uy, 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 uy. ¿Puedes dejar de ver lo que viene a ser? Modern esto me gustaría. Vale, tengo... ...una puerta ahí que no puedo cruzar. Pero puedo cruzarla si voy por aquí... Para abajo que hay. Demasiadas cosas por ver. al menos conseguimos buen dinero o sea los mineros estos son una mierdecilla y nos pagan de 10 por aquí no podemos ir nos pagan conseguimos dinero de 10 una secreta saltamos por aquí ¿qué hay? ¿qué hay? ¿hay algo? no hay nada a ver con un puño espera contadme ¿cómo habéis encerrado a Cristófero Eusebio? un banco un banco hacia aquí aquí es el mismo banco en el que ya estaba es el mismo banco en el que ya estaba bueno no pasa nada no pasa nada señor ha usted resucitado por un casual porque me suena me quiere desonarme que a usted yo ya le había dado mal pelo ¿qué es esto? o sea que es ¿qué es? ya lo sé es un dinero dinero que se me ha caído todo vale más dinero más dinero oh no no te caigas dinerito no te caigas dinerito no te caigas dinerito vale pero aquí ¿qué tenemos? un señor un señor que es muy gracioso y muy simpático porque no hace nada y por aquí ¿qué hay? vale o sea básicamente he llegado al punto de inicio por aquí es por donde entre maravilloso he vuelto al principio es que ya no me acordaba de cómo había llegado hasta aquí así que pues vamos a subir creo que por aquí entraremos en la planta de arriba cuando hagamos el el crash hacia abajo el crash ¿te quieres girar por favor? si veis que no yo es que estoy como concentrado para intentar saber dónde coño ir porque esto de no tener un mapa para mí es una puntada hablando en plata es una puntada porque no sé dónde estoy no sé de dónde voy no sé cuál es mi objetivo de la vida gírese 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 caballero caballero insecto muy bien muchas gracias por su colaboración en el diario del cazador y ya que está no se preocupe señor le voy a ayudar como a sus amigos se ha caído no es un problema para mí puedo ir a buscarle tranquilamente vale veo que mis ataques mágicos hace una mierda de daño porque a la mínima que disparamos uno que era en grosa estamos yendo bien easy prueba de que fácil ha sido esta prueba que esto fuera un serio estás contento bien tendríamos que ir a visitarles dentro de poco también porque hace un momento el que no es eso reptador de cristal lanza rayos de luz abrasadores desde los cristales de su lomo mientras se arrastra aunque no parece darse cuenta de ello o sea que es un cabronazo y encima no se da cuenta de que es un cabronazo eso siempre está bien te puedes no lanzar todo el dinero para el pozo para que no lo pueda conseguir uy 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 ahí me ha dado o sea están protegidos no les puedo pegar ¿o qué? no les puedo pegar solo con la magia eso es una mierda tío eso les puedo pegar con la magia o sea o paso de ellos pero para conseguir el la entrada en el diario ahí iba a decir Christopher eh Cornifer amigo mío mejor voy por este lado estaba apurado Cornifer ¿por qué te vas por sitios tan raros y peligrosos por ahí ciudad y por ahí es ahí Cornifer ¿y aquí cómo salto? hola Cornifer ¿vienes a escalar la montaña? ¿ha oído historias sobre un camino hacia la cumbre demasiado lejos para mí y no me gustan las alturas compra el mapa dale ¿es una montaña? ah pues sí sigue para arriba sigue todo para arriba ¿y cómo subo yo? por ahí por ahí no puedo subir por ahí no puedo subir por aquí no puedo subir y por ahí no puedo pasar maravilloso maravilloso pero puedo subir pero puedo subir por aquí a ver que moni eres moni pero agresivo fragmentita se alimenta de polvo de cristal y usa púas cristalizadas para protegerse del peligro ¿cuántos tengo que optar de esto? ahora que pienso como decía hay uno más y ya tenemos eso o tenemos un montón de cosas que descubrir para el diario del ganador en esta zona hay otro banco por ahí cazador espera su presa y en el vento oportuno abre las fauces y le clava la espada hasta el fondo señor veo las púas aquí arriba madre mía y este señor ¿qué quiere? ¿me deja sentarme con usted? es que las púas no me dan buen rollo ¿sabe? me da como que va a ser una pelea yo solo quiero sentarme me deja sentarme me deja sentarme caballero ¿puedo? no me deja sentarme ¿me deja sentarme o qué? guardián del cristal ay madre mía guardián del cristal no 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 ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? epa ¿qué haces? uy 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 buena uy 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 uuuu tienes rayos para ser como mola yo también quiero ala no se vale escaparse de mí ataque Me puedo sentar mientras se hace usted estas cosas tan guays ¿Puedo dejar de gritar, por favor? Ahí me ha pegado Ahí me ha pegado Pero ya está Ah, se ha pirado No lo he visto, se ha pirado, que está vivo ¿Era un boss esto? Bueno, tiraba las cosas oscuras que tiran los bosses y tenía nombre Pero era un boss No creo, no No, porque no ha tenido más de una fase Guardián del cristal Corpulento minero de la cumbre de cristal Cuyo cuerpo se ha visto superado por los cristales que le han crecido Puede lanzar rayos de luz abrasadores desde sus extremidades cristalizadas Y hay que derrotarlo una vez más ¿Eres como Hornet? Hornet también era como... Teníamos que derrotarlo una vez más, pero tú no hablas Así que no es tan importante Vale, banco desbloqueado Podemos seguir subiendo y podemos ir por aquí Ah, me desbloqueó el camino Nice Casi me caigo Y esa construcción mecánica Pero cuántas cosas hay por aquí A ver, gírate Gírate, por favor Por favor, te lo pido Maravilloso Perfecto Podríamos bajar, pero no vamos a bajar Tenemos aquí una cosa para recuperar alma Que para ir tenemos que... Madre mía Madre mía, qué pesado Ahí está Menuda cagada Oye, pues No lanzarme los cristales a mí ¿Por qué te estás atrincherando? En una trinchera te estás montando Porque siempre que salto a por ti Es cuando me tienes que disparar No puedes esperarte Dame, dame, dame Dame energía mágica Vale Muy bien Y aquí no hay nada más Perfecto Pues seguimos subiendo No podemos seguir subiendo por aquí Maravilloso Pues nada Pues toca o subir o bajar O... Por aquí no se puede subir Me pone que puedo... Ah, no, me pone que puedo subir por aquí Pero por aquí no puedo subir Wonderful Podemos bajar para abajo Y después volvemos a la sala principal Y... Y... ¿Has resucitado? Qué rápido, ¿no? No podemos ir por aquí Directamente Es muy grande esto Es muy grande ¿Por qué tiene que ser tan grande? ¿Qué es? Es tu... Pero aquí que vivían heranos Otro Christopher Eusebio Voy a por ti Christopher Eusebio No te preocupes Yo te rescataré Ya voy Christopher Eusebio Tranquilo Qué falso Eso no me ha tocado Vale Eh, 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 eh Eso es mentira Si me he colocado En el borde Cuando estaba abajo Lo que implica Que no me podía tocar ¡Yay, eh, eh, eh! Este Christopher Eusebio salvado Maravilloso Oh, y encima los para Perfecto Vamos a pasar por aquí Y vamos hasta aquí Que aquí tenemos Ah, entiendo, entiendo Vale Pues vamos a vol... Venga, vamos a volver a subir Ahí, ahí me han dado Ahí me han dado Porque... Ufff Y por qué decir que no Y volvemos a... Ahí está La corte Seguimos subiendo Entonces Podemos ir al... Zanko A volver a guardar Partida Vale ¿Qué tenemos? Cáscara minera Los insectos de Jalun Escodiciaban las cosas Más extrañas Cuando vivían Cavaban de forma furtiva En la tierra En busca de piedras Venas Y en especial Los cristales que crecen En la cima del mundo Ah, ya lo tengo Vale Vale Vamos a sentarnos Uy Mapa actualizado ¿Cómo me lo has actualizado? Me lo has actualizado Ok ¿Puedo un momento Abrir el mapa desde aquí? Que así me voy quitando cositas Vale Marcadores Este Me lo eliminas Porque por aquí ya hemos pasado Vale Y esto que vimos de arriba Es hacer el... ¡Pam! Me clasas hacia abajo Y ya está Simplemente desbloquear eso Ok Por aquí tenemos Que no podemos continuar Esto no lo hemos visto Esto... No podemos continuar Bueno No podemos Veo que hay pinchos Como en esta zona de aquí Imagino que no podemos continuar Pero bueno Se puede ir a mirar Por aquí no sé Si es que estaba vallado o qué Porque había algunas zonas valladas Pero bueno Vamos a seguir Hacia arriba Madre mía Todo lo que hemos desbloqueado ya Todo lo que hemos desbloqueado ya Parece mentira Parece mentira Vamos Vamos para allá He dicho Hacia arriba ¿No? Pues hacia arriba que vamos Ay que monos Espera si Que cosita Pero yo quería Cargarme el de arriba Y ahora acabo contigo A ver Por mí que resucitéis Ya va bien Me gano un poquito De energía Para curarme Puedo seguir aumentando El diario de estos ¿Cuántos me quedan? Cinco Reptadores de cristal Y lo habremos desbloqueado Vale ¿Qué hay ahí dentro? Ah no ¿Qué hay aquí? Llave del comerciante No hemos visto a ningún comerciante No que requiera una llave Upsi Upsi Ahí vas pegado Upsi Vale Y Pues a subir Subimos hacia arriba ¿Qué hay aquí? Kirre el amigo mío Ah Menuda vista ¿No? No me sorprende Que hayas sobrevivido Al camino Por estas cavernas Centellantes Das la sensación De ser fuerte Sospecho que serías Bastante intimidante De no ser Por tu corta estatura ¿Me estás llamando bajito? Kirre Ya que éramos colegas Mira, mira, mira Mira como trepo Mira ¿Has visto todos los trucos que tengo? Te has quedado patigifuso Lo sé Vamos a continuar Por aquí Más mineros A mí me ha parecido ir Como el suelo Se quejaba Hacia aquí ¿A dónde vamos? Hay cosas Me gustan las cosas Minerito Dive tú Epa 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 ¿Pero qué tenemos aquí? Si no es lo que creo que es No, no, no No gastes Ahora ¿Puedes no atacarme Cuando estoy haciendo Una entrada súper épica? Te lo agradecería Toma, 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 toma Ahí tenemos otro de estos Ah, es lo que hemos visto antes Coge esto Huevo podrido Vale, maravilloso Maravilloso No podemos salir de aquí No, sí, sí puedo Solo faltaría que te Llevaran a una zona y no pudieras salir De la puta Vale Calma, 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 calma Calma, calma Calma, calma Calma Poquito a poquito Ahí me dan Ahí me dan Ahí me dan Ahí me dan Upa Tres en línea Y tres más Nice Vale Rectador de cristal Estas criaturas pueden parecer débiles Pero a veces surgen ardientes pilares de calor De los cristales que llevan a sus lobos Ten cuidado y mide bien tus golpes Pero si no les puedo golpear Diario del errante Otra cosita que vender Maravilloso Ya no tenemos necesidad De cargarnos a los reptadores Estos de cristal Es por aquí que tengo que ir No lo sé Posiblemente Esta adorable criatura inofensiva No estaba En el otro Variation Así que por aquí no había ido No puedo pasar por aquí tampoco No puedo pasar por ningún lado entonces Por ahí hemos ido Voy por esto Ay, ay, ay Vale, vale, vale Vale, me abres esto Otro desbloqueado Es el Pryom De gran tamaño Y bien protegido Aunque lento y dócil Los insectos de Halloween Solían obligar A estas criaturas A tirar de sus carros Y máquinas Vale, para abajo que nos vamos Para arriba que nos vamos Para abajo que nos vamos Oh, estamos en otro lado Nice Vale, nos desbloqueamos esto Y podemos ir Por este sitio Que parece muy importante Porque tiene un cartelaco Enorme Esto es un taller De máquinas No me digas Que me voy a enfrentar A un titiritero A un Christopher Eusebio ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces siempre En los lugares más inhospitos? Habidos y por haber No llego ni de cuña Vale Vale, aquí tenemos listo Y muertecita por abajo Perfecto Saltamos Subimos Vale Me da a mí que no hay bajada Por ahí Que magistral habilidad Estoy demostrando Por aquí podemos absorber Más arma Pues Nada más Tengo cristalitos Estos cristales los puedo meter No sé cómo he eludido Ese rayo Porque me lo tendría Que haber comido De calle Vale Ara y habilidad Fusionado con Evita los rayos Láser estos No, no, no No te caigas Claudio, por favor Estamos fardando Aquí delante De los caprejitos Y vienes tú Y la cagas Bueno Ese me lo tenía que Bueno, no, no No comer Madre mía Vale Vamos a curarnos Que esto está saliendo Un poco raro No sé cómo no me he comido eso Eso ha sido un poco fake Ahí tendría que haberla cagado Pero no me voy a quejar Voy a curar del todo Por si hay una batalla O un algo Que no quiero Tener que volver a repetir esto En la vida Y me empujan Aquí abajo Con desvanecio Por aquí no puedo pasar Y aquí hay un puentecito Muy amable Corazón de cristal Mantén el shift izquierdo Mientras estás en el suelo Colgando de una pared Para concentrar la fuerza Suelta el botón Para abalanzarte al frente Y volar por el aire ¿Cómo? Oh my god Madre mía Que ahora tenemos Un montón de sitios Más a los que podemos ir Esto es bueno Pero a la vez es malo Como todo Madre mía Madre mía O sea Ahora podemos ir A las dos zonas de pinchos Pues vamos primero A la de abajo Que está más cerca Bajamos por aquí Y además creo que no es Bueno no es No la he explorado No en ningún momento No 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 Vale Somos por aquí Oye no sé Oye déjate atacarme No 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 Cúrate 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 Y no tengo más Vale Pues ahora hay que enfrentarse A los mineros Que me están esperando Pero con qué haces Me esperáis tíos Va solo un golpe a este Solo un jodido golpe Vale No me acordaba de que estaba este aquí Encima el rayo láser Lo que me falta Estaba cerquita de eso Estaba cerquita de eso Aunque se lo que llamaba No es cierto No es cierto Eh Vale A lo mejor tengo que pasar Bueno También podría ser También podría ser Voy a palmar Voy a palmar A ver Madre mía Vamos a volver Madre mía Vamos a volver Madre mía Vamos a volver A abrirme la puerta ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho ahí? Fácil y sencillo A la primera pínpola A la primera No ha habido absolutamente ningún problema En esta zona Ya todo esto se ha apagado Gracias Y puedo ir por aquí Christopher Eusebio Hola 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 Bien Hemos salvado un montón De Christopher Eusebio Estoy flipando Vale Y Ya Hola Amigo mío Me quiere Décimo amigo Qué raro que no hayas atacado Me piro por aquí Ay Esta zona no la había visto ¿Verdad? Me pensaba que sí Pero en verdad no Y esto está complicado Plataformas Y con ese pichejo ahí Si es que lo sabía Si es que lo sabía Sabía que lo iba a hacer Vale Saltamos Saltamos No te caigas No te caigas Claudio por favor No, 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 no No, 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 no No, no, no El sufrimiento La tensión Bueno, ahora puedo pasarlo Será mi entrañable amigo caracol Chaman Caracol chaman Montículo cristalizado Otro pichejo de esos Qué pesa Tienen que estar en todas partes No pueden irse A otro lado Ven, eso Sígueme Sígueme aquí dentro ¿Qué clase de jugo Nos estamos llevando aquí Ahora Paso de ti A ver Bichito Eres muy adorable Pero quieres dar la vuelta Por favor Vale Vale No me, no me, no me, no me Qué fastidies Qué fastidies No me jodas Maldito bicho tío Maldito bicho tío Me voy a boca sucia Me voy a boca sucia Como esto me salga mal Voy a perder todo el dinero Me voy a boca sucia ¿Cómo me voy a boca sucia? No me voy a boca sucia 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 Tengo que bajar un montón Tengo que bajar un montón Es peligroso No, por aquí me dice Que voy a la ciudad No te preocupes Corrijas No te preocupes Vete a Sidney Bueno, 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 bueno Qué apurado ha sido ese Vale, vamos por aquí Muy bien Y estamos en... ¿En dónde? En boca sucia Maravilloso Podemos ir desde aquí Vale Quiero que me invoques ¡Ulili! Ah, hola otra vez ¿Cómo te ha ido? ¿Has venido a verme por tus remordimientos? Deja que observe dentro de ti Sí Puedo ver los remordimientos que has dejado atrás Una mancha oscura casi oculta por el brillo de los cristales centelleantes que lo rodean Como un servicio Puedo devolverte esos remordimientos Para que puedas enfrentarte a ellos Es lo que quieres, ¿verdad? Ah, tengo mucha hambre Quizá estarías dispuesto a compartir un poco de comida conmigo Si duermes tanto como yo Te despertarás con un enorme apetito Vale, los huevos podridos sirven para esto Para poder luchar aquí contra mi alma Disfrutaré tremendamente de este bocado Ahora, como te prometí, empecemos el ritual Maravilloso Maravilloso Recuperamos el dinero Y estamos aquí tan tanchos En la ciudad Y tenemos una forma de llegar A... Ah, no me sale el nombre A... ¿A dónde los cristales? A la mina Vamos a beber a Christopher Eusebio Y a ver cuántos hemos rescatado ya Porque hemos rescatado un montón ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero cuántos hay! ¡Wow! 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 ¡Hay un montón! ¡Chocades a Christopher! ¡Ey! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Nice, nice, nice! ¡Nice, nice, nice! ¡Nice, nice, nice! ¡Nice, nice! ¡Nice! ¡Nice, nice! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ya va! Y me tiras dos inspeccionarios Que esto es Canción de larvas Y huevo podrido Vale Y canción de larvas es un amuleto No me imagino Canción de larvas Contiene la gratitud de las larvas Liberadas Consigue alma al recibir daño O sea, si me pegan Consigo alma Bueno, ni tan mal Ni tan mal Y... Espérate Podemos subir aquí ¡Uh! ¡Dinerito rico! ¡Dinerito rico! Vale Estamos un poquito forrados, ¿no? Otro arbolito Me lo voy a marcar ¿Dónde está el mapa? Aquí Era con... Eh... El rojo Si no me equivoco Los arbolitos ¡Pam! Vale ¿Qué te puedo acompañarte? ¿Cómo? ¿Qué tienes ahí? ¡Repámpanos! La llave de mi alacena ¿De mi alacena? Pensé que la había perdido Hmm... ¿Por casualidad la encontraste En las viejas minas? ¡Qué curioso! No tengo ni idea De cómo ha acabado En un lugar tan remoto Ah, la llave era suya Ha sido muy honesto Por tu parte De volvérmela Muy amable Y ahora que puedo abrir Mi alacena Puedo venderte Algunos objetos extraños Que han estado acumulando polvo Pueden estar un poco Deteriorados por el tiempo Pero aún conservan Todo su valor Son objetos valiosísimos Echa un vistazo ¡Pato más, chío! Eh... Voy a empezar por comprarte La máscara Si no te importa Primer fragmento de máscara Encima Me pensaba que llevaba más ¡Pato más, chío! Ah, puedo comprarte Más máscaras Llave elegante Un explorador encontró Esta elegante llave Flotando en los canales De la ciudad Muy por debajo de nosotros No la he limpiado Vale, gracias Pero esta llave Nos va a servir Para algo seguro Mejor tener ya las llaves Enjambre recolector Coraza robusta Duro golpe Ah, esta es nueva, ¿no? Maestro de sprints ¿Te gusta? Es una edición reciente A mi colección Algo muy bello ¿No es así? Sujetarlo Te permite correr Muy rápido Y sin descanso Como si fueses joven Otra vez O, eh... Algo así Me han dicho Pues no sé Qué comprarte Voy a comprarte El último Que te queda De fragmento de máscara Venga, ya sí Te lo quito de encima ya Me quedo sin dinero Pero bueno Tengo dos trocitos De máscara Y ya no le quedan Tantos objetos Se quedan cuatro talismanes Y un fragmento de vasija Vamos a dejar el vídeo aquí Con el viejales Y nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Espero que os haya gustado mucho el vídeo Esta exploración que hemos hecho Por la zona de las minas El nuevo poder que hemos obtenido Y la pelea contra el guardián Que estaba como un gordo Ocupando todo el banco Y que le deis un fuerte like Si os ha gustado Dejad un comentario Con qué os parece Toda esta zona de las minas Y si debemos seguir explorándola o no Que creo que sí O a lo mejor nos vamos a los canales O a lo mejor nos vamos a la zona Del nido ese asqueroso Que no me gusta O yo que sé dónde nos vamos Ya miraremos En el próximo vídeo Tenemos muchas cosas que explorar Y ahora con este nuevo poder Podremos alcanzar zonas Que antes era como No sé No sé qué No se puede avanzar Es un mapa súper largo Sin nada Que teníamos varios de estos En la zona del sendero verde Por ejemplo Habrá que volver a repasarse La zona del sendero verde A ver si los encontramos Y nada más por mi parte Cangrejitos Nos vemos en la próxima Y no olvidéis nunca Apilar esas pinzas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!